muy buenos días a su programa en la mañana por el canal fuerza externa recuerden que estamos además en una red de cable por cable net por telemón por telecable puerto plata y así por youtube y por todas las redes sociales fuerza externa recuerden suscribirse y dejarnos caer un like poner en manos de dios este día para que podamos ir en paz lo más importante lo que siempre hacemos la mañana antes de empezar nuestras opiniones nuestras noticias y sobre todo a nuestro invitado especial agradecer o más bien felicitar a las damas candidatas vicepresidenciales de los partidos fuerza del pueblo libera partido la liberación dominicana y partido revolucionario moderno por esa actuación de ayer la verdad que enriquece la democracia y nos ayuda a conocer a nuestra candidata si vimos que ha subido un poquito el ánimo el partido la liberación dominicana por el la exposición que tuvo nuestro amigo marino collante la verdad que no fue algo muy ameno le deseamos que se mejore sabemos que está en una condición pero hoy es el día especial tenemos a los candidatos presidenciales hoy es el plato fuerte hoy es un plato suculento que estaremos llevando las incidencias como en todos los debates desde aquí de los estudios de fuerza externa así que no se lo pierdan esta noche es un toque de queda a las ocho de la noche bueno